Hola chicas Bienvenidos, bienvenidas a Susurritos del Papi Hoy que a continuación del otro, estoy de la misma guisa Os traigo unas completas que he salido esta mañana y ya he aprovechado Unas completas que he hecho ¡Tachán! En primor Y voy a enseñaros lo que he comprado Algunas son para intercambio, otras son para la mi Venga, que os lo enseño ahora también el regalito Mirad, lo primero que me he comprado, que es para mi casa Porque tenía uno, ¿vale? Pero a mi hija le gustó mucho y se lo trajo y ya me quedé sin... Y entonces yo me pinto el ojo a tienta Porque es que no veo, como me he quitado las gafas para pintarme el ojo, pues no veo Y después me dice la mamá leana, por ejemplo, me dice Oye, ¿cómo te has pintado el ojo? Digo, cállate, que es que como no veo, pues yo más o menos cuando me veo en negro digo ¡Ah, ya está pintado! Y a lo mejor me he saltado aquí... Vamos, me hago una raya discontinua, parece un pespunte Y entonces, chica, pues me he comprado un espejo de aumento de 10 veces Que me ha costado 7,95 Pero me gusta Vamos, me gustan más que gustarme Es que ya... vamos a ver, que me hace falta, vamos He comprado esto que es para San Valentín Que es esta colonia, es agua de colonia Y viene ya con su tarjetita Me costó 1,99 ¿Vale? Y no se lo pone aquí, que dice que peligro, líquido, vapor, es muy inflamable Mantener el alejado del calor Bueno, es por el alcohol de la colonia, ¿vale? Y la colonia es un... un kiss, un beso ¿Qué más? Mira, todo muy San Valentiniano, ¿eh? ¡Kiss! Me encanta la canción Yo que soy mortera, por mi me preocupación Mira, es que chulo ¡Kiss! Me costó 1,99 Y lleva cremallera Y para no quedarme corta, pues me compré este Mira, qué dorito Besitos ¿Veis? 1,99 también Es muy chulo, había muchas cosas de San Valentín Me regalaron una Coca-Cola Me la regaló He hecho ya por comprar, te regaló una Coca-Cola Ah, que muchas gracias Mira lo que me he comprado Porque como no me veo, para hacerme la raya del ojo Y como a mí me sale la raya del ojo Pues de aquella manera Y vi esto, dije Ay, yo lo he visto en los vídeos estos que suben Prismor por Instagram Digo, pues yo me lo voy a comprar Y es para hacerte los ojos Uy, para hacerte los ojos Para hacerte la línea así Yo todo mi afán Es pintármela así ¿Vale? Con el radillo Vamos Ni equivocándome Antes me pinto cualquier cosa Y también vale para los labios ¿Vale? No sé Sí Para la definición de labios Para los ojos Y para las comisuras de los labios No, los labios todavía los veo Y me los pinto bien Pero los ojos un poquillo Y trae dos para los ojos Que es Este Y este ¿Vale? Y esto lo tengo que probar Y se coloca la plantilla final Al final del lagrimal Esto lo tenemos que Esto tiene que ser chato Pero primero hay que Ahora vamos a tomar un buen albariño Claro Nos vemos Pues con esto y esto A ver si te pongo un puño de la vez La gente me dice que te pasa Es mala Porque yo creo que Mira He comprado Que me encanta Como huele Esta velita Que pone Me enamoras Porque demoras Cada día Un poco más Velas moras The Fruit Company Y huele Ay Que bien huele Me encanta Mira Y me costó 1,99 Está bien Pues esta Bueno Sigo enseñando De Primor Mira Compré Esta colonia Que me costó A 1,50 Es Y se llama Chic Y Es agua de colonia For woman AQC Y aquí está el precio Me gusta Huele bien Esta Con este lacito Que me parece Súper cookie Me gusta Me gusta Compré esto Y diréis Esto que he puesto Un espejito de cortesía Y no me parece barato Viene con una propaganda Me costó 2,99 Este no tenía Estaba en la parte De los descuentos Pero no tenía descuentos Si lo llego a saber No me lo traigo Mira Este Y pone por aquí Game over Lo que pasa Que le tengo que quitar Donde venía pegado El precio ¿Veis? Es una maquinita De marcianito Que yo jugo A estas maquinitas Y me gustó Y me las traje Y es Un espejito De cortesía ¿Veis? Compré Dos cepillitos Para las uñas Los dos que había Uno en lila Y otro en azul ¿Veis? Y costaban A un euro Y esto siempre Viene bien Y cogí Los dos que encontré Me lo he comprado Y esto se carga Con un puesto USB Modo de uso Aplicar jabón O limpiador facial Después de mojar La cara de manera uniforme Enciende el limpiador Y elige el cabezal La intensidad Y empieza por la frente Por aquí Limpiar la nariz La marbilla En círculo Durante 20 segundos Limpiar la mejilla Con movimientos circulares Durante 20 segundos Enjuagar la cara Con agua tibia Aplicar la crema O mascarilla habitual En tu rutina de belleza Es un cepillo limpiador Y lo vamos a abrir Para que lo vea Ahí A ver ¿Por qué me trae el cúte? Y el cúte El cúte tengo aquí El cúte chiquitillo Me llamo Zurro Su-zurro Y aquí tengo Mi alma Que la ha cogido En Aldi Vamos a meterlo ¿Vale? Para sacarlo Porque siempre vienen Con un poquito de De pila Y por lo menos Pues lo vemos Me gusta mucho Porque es como una Hello Kitty Mira Qué gracioso Y tiene para colgarse De una flechita De algo que tengáis Allí en ese En el cuarto de baño Esto se abre por aquí Mira Estos son las cerdas De los cepillos ¿Ve? ¿Y cómo se enciende? Una idea Esto es para Tiene agujerito Para que una vez que lo seque Si está mojado Lo pone, lo cuelga Y escurra el agua Y esto va así No tiene pila No tiene nada de pila Ah, mejor no tiene pila A ver Vamos a meterlo aquí Este costó 14,99 Lleva dos cabezales Ese Y Me enseño el otro Si es que lo puedo sacar Ah, no tiene pila Este Mira qué chulo ¿Veis? Que este Es más blandito Aquí Las instrucciones Y El cable El del cable El del cable El del cable Para cargar Y entonces dice que esto Se carga por aquí Se le quita el colgantito Y se carga por aquí Aquí metedíamos el Este El pivotillo este Lo enchufamos aquí Y lo metemos en un Puerto USB Oye, este me encanta Y esto se saca Pues creo que a tiranazo Uy, uy, uy Aquí lo ponemos Cabezal de limpieza profunda El filamento de nylon Que es este El de limpieza profunda No, el otro es nylon Este no Y el cabezal de limpieza De zona más sensible Este Esto es de silicona ¿Vale? Tiene tres velocidades Primer nivel Intensidad suave Segundo normal Y tercer nivel Intensidad fuerte Vibración de alta velocidad De más de 5000 Revoluciones por minuto Debo ver la cara ¿Dónde la ponemos? Se tira la cara Ah, de modo de empleo Ya lo hemos dicho Accesorio Compuesto Limpiador está compuesto Por el producto Dos cabezales Uno de ceta flexible Otro de silicona Una cubierta Para el cabezal Del cepillo De filamento Y un manual De instrucciones Que es este ¿Vale? Advertencia Antes de fuera Del alcance de los niños Y ya lo demás En inglés Y esto se saca así Clac, clac Sí ¿Veis? Se saca al tirón Y ahora pues Ahí lleva una piececita Y este pues se metería A ver Ahí ¿Veis? Lo que pasa que ahora Pues tenemos que cargarlo ¿Veis? Lleva ahí esto Y esto se hace así Y este Voy a ponerlo a cargar A ver si furula Hoy sigo enseñando Y eso lo pongo a cargar Y si me veis Mañana radiante Es que funciona Pon la cara bien Que le voy a hacer Un beso de belleza Yo tengo los ojos Para cuenca ¿Por qué te estoy mirando yo? Mírala 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 Esto Me costó 1,99 Y es para Lleva un imán Son dos imanes Fuertecillos En realidad Mirad Os lo enseño ¿Veis? Uno Se pega al móvil Y otro Se pega en el sitio Por ejemplo Que estáis cocinando Y queréis ver El móvil A la altura de la cara Pues Uno Lo pegáis En el móvil Y otro Lo pegáis ¿Veis? Que lleva doble adhesivo Y otro Lo pegáis En Donde queráis Verlo O sea Donde queréis Que el móvil Se quede Dice Retira el papel del disco adhesivo De doble cara De silicona Pega el disco adhesivo Sobre la superficie Recuerda Que es de un solo uso No podrás despegarlo Y pegarlo de nuevo En otro lugar O sea que Si tú vas Por ejemplo Mañana Y te vas al cuarto de baño O lo pega al cuarto de baño O lo pega en la cocina Por ejemplo Dice Despegue la pegatina Del otro lado Y pégalo En lo negro Con el imán O en el coche Por ejemplo También En fin Este ¿Veis? Trae dos Y es pues Eso Para pegar el móvil Y que no se nos caiga Además Coro rosa Ya sabéis Que yo Siempre que voy Allí Al primor Pues siempre Ando buscando Estas cositas Que son Lipstick Y esto hace como Para después de San Valentín Cogí este Y este Pues para los inter Para Es como cacao No tiene color Es simplemente Pues para hidratarte los labios ¿Vale? Y este me costaron A 1,99 Todos valen 1,99 Entonces cogí Estos dos Y cogí Estos que me encantó Mira Esto es un llavero Pero aquí debajo Se abre Por favor Oye Las penpal Que después no sabes lo que es Y es un elefantito Mira que ojo Que blandito ¿Veis? Se abre Y dentro Lleva El Este de labio ¿Vale? Y este de Unicornio Con este ojito Que me gustó mucho En verdad es que Hoy no había Mucha Mucha variedad Mira Y ahora voy a enseñar Lo que me compré Esto vale 1€ Y yo me lo compré Y yo me lo compré Y tiene un rojo Muy bonito Y a mis hijas Le gustó mucho Y me dijeron Pues yo también quiero Está hecho con aceite De carnavis ¿Vale? Pero deja Tiene un color Muy chulo Unos para una Y otros para otra Y vale 1€ Carnavis Número 6 ¿Vale? Yo no noto dulce Pero A ver ¿Qué más? Mira Me compré Esto Que estaba de oferta Que es Colorete Rubor Viene cerrado Viene muy bien Precintado Y me cogí El rosita Y valía 2 y pico 2 y poco 2,20 Mira Este El rosita Que allí parecía Más Más Menos fuerte A lo mejor Que me he traído el fuerte Bueno Pues este Da igual Lo mezclo Y ya está Y después Me compré Este Que es El bronce Para parte De los pómulos Por los pómulos Por abajo Por abajo De la papada En fin Este Es mate ¿Vale? ¿Qué más? Que se me había perdido El mío Lo perdí No me preguntéis Dónde Porque no lo encuentro Con ningún lado Y yo estas cosas No las suelo No las suelo perder ¿Vale? Me compré Este lápiz Blanco ¿Vale? Me compré Me compré Este El blanco Que lo he perdido El mío Y era bueno Pero lo he perdido ¿Vale? Mira Le he dicho Dame uno que sea blandito Me dio este Y por último Enseñaros Que me compré Que viene El lápiz labial Y el perfilador De labio Que no Se podía ver Porque Está totalmente Cerrado Y me dijo La chica Este es Rojo Rojo Pero Depende De Del color De tu labio Se pone Más rojo O O Más rosita Y dije Bueno Pero es rojo Si, si, si Es rojo De igual Pues venga Rojo Mira La barra La verdad Es que Es preciosa Es muy bonita Lo que es El envase Y esta se llama Fieri Vamos a verlo Mira Es muy bonito A ver De que color Se queda Este Y Viene Con el Perfilador De labio ¿Veis? Que bueno Luego lo probaremos Que esta tarde He quedado Con Con la chica Aquí en Málaga Tomando un cafelito Así que esta tarde Me los pintaré A ver Vamos a probarlo ya Porque Espera Voy a probar La barra de labio El perfilador No porque A ver Este también A ver Tengo el labio Súper seco Es muy cremoso Muy rojo Y muy cremoso Bueno Voy a esperar un ratito A ver de que color se pone A ver si se intensifica Porque la verdad Que a mi me gusta el rojo Pero Los que más me gustan La verdad A mi me gustan Los borgoñas Los que tiran Un poquito también A marrón Y ya por último Vi esto Que no era barato Pero me gustó Y me cogí uno Para mi mascarilla Colga tu mascarilla Me costó 3,49 No es barato Mira Y esto Y esto Con la cadena De De JIE Me voy a hacer yo uno Y los colgadores Es que veréis Que son los mismos Me voy a hacer yo uno O unos cuantos O para toda la familia A ver A ver Mirad Incluso os diré Que esto Es platicurrio Y yo los tengo Hombre Es verdad Que tiene que ser De plástico Para que no te pese mucho Pero el de JIE De plástico Me parece mejor Que este La verdad Mirad ¿Veis? Esto se pone por aquí Y se engancha Pero Son las cadenas Que Bueno Esta El eslabón Es distinto Pero es la misma cadena Está abierto ¿Veis? Si la queréis más corta La queréis más larga Se puede sacar ¿Veis? Mirad Como las de JIE Y me gustó Porque tiene muchos colores Y pensé Digo Bueno No hace falta Si va a vestir de rojo Va a vestir de negro O va a vestir de verde Pues como ya tiene Todos los colores Digo andando ¿Veis? Y lleva aquí Pues un emoticono De una carita sonriente Si no os gusta el emoticono O no tenemos Pues le podemos poner Cualquier otra cosa Y se engancha aquí Todas las compras aquí están Que he hecho en Primor Entonces Ahora Voy a enseñaros Lo que compré En el Tiger Voy Mirad Ah bueno Si en Primor Perdón Que nada más que le pegaba uno Me traje este paraguas Mirad que hermoso Y se abre del revés Lleva aquí como un mango Y es muy grande Y me costó 8 euros Os voy a enseñar Lo que compré En Tiger Lo primero que compré Pues esta bolsita Porque no llevaba bolsa ¿Veis? Tachán Que es de dálmata Lleva ahí un perrito Este Que se guarda después Yo lo que hago aquí Por ejemplo Yo la uso para la compra Y eso Meto aquí una mascarilla Y la bolsa la rubo Y la meto Y la compré Para la chico Que es mi nieta Como ahora vienen los carnavales Pues le compré Una faldita de tul Que viene con la varita Y la hada Ay la hada Las alas ¿Vale? Y también Había coronas Pero esta no aguanta nada En la cabeza Así que Solamente Le cogí esto Y para mi nieto Le cogí El gorro del dragón Que a él le gusta Le gustan mucho los gorros Pero este es de invierno ¿Eh? Porque es gordito Es de fieltro y gordito Cogí esto Que ya sé que lo venden También en Ikea Pero el Ikea Me ha durado un asalto Es verdad que es más barato Y esto lo quiero Porque yo en verano Cuando desayuno ya En verano no tomo café Tomo colacao fresquito Y para que no se me hagan los grumos Para deshacerlo Pues compro esto Y además que se terminen rompiendo Porque lo metes debajo del agua Para enjuagarlo ¿Qué más? Mira me compré Un cargador Un cargador no El cable Para mi móvil ¿Vale? Porque el del coche se me ha roto Y estoy en el coche Y no lo puedo cargar Y entonces Pues compré este en amarillo Dos bolígrafos Tachán De Taloviu ¿Veis qué bonito? Y además son Son como de silicona Son boli Boli, boli Es como una flecha Con un corazón Compré Tres piruletas Que valían un euro De corazón Tres Uno para nieto Otra para nieta Y otra para un inter Ay mira Encontré Había muchas cosas De San Valentín Encontré Este platito Que me parece Super mono Es de De cerámica Muy muy bonito ¿Veis? Ponen más de Inchina Y Que lo pone aquí ¿Veis? Y me gustó Y me traje uno Deja de corazón Dos euros Dos euros Mira Encontré pegatinas De San Valentín Mira que mona Lo acababan de poner Y estaban poniendo Un montón de cosas Un euro Esta Esta Mira que mona Llevan foil Foil dorado Muy chula Trae una Porque digo A ver si trae dos No Una Esta y otra Y Esta Te quiero hasta el infinito Y más allá Esta Esta es más infantil Pero está chula también Muy mona Y ahora ya está Ya hemos terminado Me voy a ver A ver como se me ha puesto Lo morrillo A ver Mira Está guay ¿no? Pasa que hay que perfilarlo Y bueno y pintarlo bien Pero yo no lo veo mal Me gusta Tiene un poquito de brillo No es mate Está bien Este me costó cuatro euros y pico Había uno Que era rosa Venía una caja de lata Que era uno en labio Y ese costaba cinco euros y pico Pero era rosa No era rojo ¿eh? Y por eso no Ya me decidí por este La caja de cartón Valía más barato Bueno chicas Espero que os hayan gustado Voy a poner a cargar El limpiador de la cara Que lo quiero probar Pues nada chicas Con todo el amor del mundo Os dejo Y os emplazo Para un próximo vídeo Si queréis Si os ha gustado El haul Pues Y os gusta lo que tiene El contenido del canal Suscribiros Dadle a like Comentarme Y Nos vemos en el próximo Cuidado Chao Oye Feliz San Valentín A todas Y feliz día del amor Y la amistad Chao Chica Que se me olvidó Que en el Tiger También compré Un ukelele Porque vamos a meter a músicos Todos los miembros de la familia Van a tocar el ukelele Y este chiquitito Es para un niño Y Le compré Le compramos Este ukelele ¿Veis? Hola chicas Aquí estoy En Madrid En no sé qué calle San Jerónimo Creo que San Jerónimo Pues La carrera de San Jerónimo En esta esquina En este chafrón Está la violetera Que tiene unos dulces Y unos caramelos de violeta Buenísimos Además también tiene Violeta escarchada Y siempre que vengo Me gusta comprar una cajita Para llevarle A mi suegra A mi madre A la familia Y voy a entrar Y voy a entrar A comprar A hacer mi compra Como vengo de Pascua a Ramos Pues Aquí que vengo Vamos para adentro